Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo están? Yo soy Francisco Poy, es más conocido como El Chapu y les quiero dar un consejo. www.polemic.cl ¿Qué pueden encontrar ahí? De todo, para los regalos para Navidad, chiquillos. Para los hermanos, para la hermana, para el primo, para el hijo, para la hija, para quien sea. Mira, poderás con estilo, para que andés taquilla este verano, para que andés con color, para que le demos color a la vida, cabros. Importante para los skaters, tenemos tablas, MAPLE canadiense. Lo mejor de lo mejor está aquí en Polemic, chiquillos. Buenos diseños, bonitas tablas, lo mejor para poder sacar los mejores trucos de este verano. El plato fuerte de la casa. El traje ProRider Polemic, hecho en casa, compadre. Está increíble, está probado, está testeado en Chile, en el mar frío. Tiene flexibilidad máxima, es calentito, está probado por riders profesionales y han quedado locos con este traje. Así que si quieren surfear calentito este verano, ya sabes, Polemic.cl Búscanos en Instagram o en Youtube. No te lo puedes perder. Mira, Polemic. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!